¿Alguna vez te has encontrado en una entrevista de trabajo donde te hicieron una pregunta que te dejo sin palabras? Por supuesto que sí, seguro. A todos nos ha pasado alguna vez y es que las entrevistas de trabajo pueden ser estresantes y algunas preguntas pueden dejarnos fuera de juego. Pero, ¿y si te cuento que hay estrategias para manejar este tipo de preguntas? Vamos a verlas. Antes de pasar a las estrategias para responderlas, dos consejos. Si puedes, investiga sobre la empresa. Esto te ayudará a conocer la personalidad de la organización y podrás adaptar mejor tus respuestas, además de averiguar si encaja contigo. El segundo consejo es que conozcas tu currículum. Parece algo obvio, pero revísalo porque pueden hacerte preguntas sobre él e incluso puedes encontrar alguna rata que solventar a tiempo. Ahora sí, vamos con las estrategias. Lo primero es mantener la calma y pensar antes de responder. Concédete un minuto para pensar en lo que vas a contestar. No es malo parar un segundo para estructurar tu respuesta ante una pregunta imprevista. Sinceridad ante todo. Si en algún momento hay algo que no sabes, es mucho mejor admitirlo y mostrar interés en aprender que dar una respuesta incorrecta. Utiliza la técnica STAR. Esta técnica se basa en describir una situación específica, contar la tarea que se necesitaba, qué acciones se llevaron a cabo y cuál fue el resultado. Esta técnica ayuda a tu interlocutor a entender mejor tu experiencia. Siguiendo estas tres claves puedes responder a las preguntas más frecuentes como por ejemplo ¿Por qué dejaste tu último trabajo? Aquí es importante ser positivo y honesto sin importar las circunstancias de tu salida. Esto sí, evita hablar mal de tus empresas anteriores y enfócate en lo que aprendiste de dicha situación. También es común que se hagan preguntas hipotéticas o relacionadas con situaciones pasadas como ¿Cuéntame sobre un momento en que tuviste que lidiar con un conflicto en el trabajo? En este caso, la técnica STAR te ayudará a mostrar tus habilidades para resolver problemas inesperados de forma clara y ordenada. Además, te recomendamos que practiques con amigos para ayudarte a ganar confianza de cara a próximas entrevistas y preparar preguntas para la empresa relacionadas con ellos y con el puesto. Como conclusión, para manejar preguntas difíciles o inesperadas en una entrevista, lo mejor es prepararse y practicar para coger la máxima seguridad posible ante esta situación. Con calma, sinceridad y apoyándote la técnica STAR podrás mostrar lo mejor de ti en la próxima entrevista. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado te agradecemos siempre que nos dejes un super like. Y nada, te esperamos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Admitirlo y mostrar y... Estoy un poco ciego, ¿eh? La tarea que se necesita. Eso no lo entiendo. ¿Cuánto? Si no tienes amigos, pues un espejo. Esa es que me ha salido del alma, lo estaba pensando. Para responderlas, antes de pasar a las... Si hago así me ponen una estrella, utiliza la técnica STAR. Estar a alguna errata que solventar... Me he quedado sin... sin trozo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!